Se trata de una iniciativa a nivel nacional que Vox promueve bajo el lema Primero lo Nuestro y tendente a estimular el consumo de productos locales en esta época de crisis para impulsar el sector productivo de las pymes autónomos. Efectivamente, promover la importancia de que en este tiempo de crisis, en esta situación complicada que hemos vivido después de la pandemia, que los ciudadanos entiendan la importancia de consumir productos locales, de comprar en los comercios locales y, de alguna forma, estimular nuestro sector productivo. Yo creo que es la mejor forma de contribuir a salir, dentro de lo posible, de la crisis en la que se encuentran infinidad de familias que dependen de la pequeña y mediana empresa, autónomos, bueno, en general, el ámbito comercial, en el ámbito también de la hostelería. Vox tiene como objetivo reactivar el sector del comercio que está tan vinculado al turismo y así afrontar un reto que se abre en estos momentos para impulsar la actividad económica tan maltrecha por las circunstancias actuales derivadas de la pandemia. Pues realmente creemos que si los ceutíes nos volcamos por estimular, por consumir, por participar y por, en general, comprar nuestros productos, vamos a ayudar a que estos pequeños comercios, estos autónomos y esta hostelería se reactive y pueda generar también ese estímulo económico, ese estímulo al turismo. También nosotros, dentro de esta campaña, promocionamos la importancia de nuestro turismo, de nuestro contexto histórico-cultural, bueno, pues como todo, como un conjunto de poder facilitar esta salida de la crisis y, bueno, pues reactivar nuestro sector económico que, pues consideramos que se ha visto bastante afectado durante estos meses de pandemia.